Me quieren destruir Pero no puedo La droga me calma Y a la vez me consume Me quieren destruir Me quieren destruir No, 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 no Y así nos disimila Nos queda marginados Y ahora nos reprime Crítico jureo Su paria está vendido Yo me quiero desahogar Pero no puedo La droga me calma Y a la vez me consume Me quieren destruir Me quieren destruir No, 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 no ¡Suscríbete al canal!